Talismán de Baul, por Darius Hinks, una historia de la fortaleza de la piedra negra. Kudrak se despertó con un grito, como un recién nacido, retorciéndose en la oscuridad, empapado en su propia sangre. Intentó levantarse, pero sus piernas colapsaron debajo de él. Su armadura neurosensible se endureció en placas de púas, anticipando un ataque, pero no llegó. Yacía ahí, resbalando en la sangre, maldiciendo su indolencia. ¿Cómo podía haberse quedado dormido, aquí en esta guarida de salvajes? ¿Cómo podía ser tan estúpido? El dolor aumentó y se revolvió, tratando de encontrar su hoja de cáscara o un cuchillo, cualquier cosa que pudiera usar para arremeter, pero no había nada. Alguien se rió, grave y cruelmente. Luego el tormento se hizo demasiado grande y él volvió a caer inconsciente. Cuando volvió en sí, el dolor seguía ahí, pero era más manejable. Venía del lado de su cuello, extendió la mano para investigar, pero cuando sus dedos tocaron la herida, el dolor le recorrió el costado como un destello de electricidad, convirtiéndolo en una bola jadeante. Antes de retirar los dedos, rozaron una superficie dura, algo atascado entre sus venas. Algo en su cuello. Consiguió ponerse de pie, asqueado y furioso. ¿Qué era? Quería tocarlo, discernir su forma, pero el cuello aún le dolía por el último intento. Se apoyó en su litera, aturdido y febril, mientras intentaba encender las luces del techo. No pasó nada. Algo andaba mal con su nave. Intentó más controles, pero no hubo respuesta. Su nave había sido inhabilitada. Llamó a sus guardias. Nadie respondió. Miró en la oscuridad y sus ojos gradualmente comenzaron a adaptarse a la penumbra. La cabaña se parecía a sus salas de tratamiento en Comorrag. Todas las superficies estaban empapadas de sangre, gran parte de la suya. Podía ver dónde se había tambaleado alrededor de la habitación. Torpe por el dolor, dejando huellas de manos ensangrentadas en las paredes. Pero aún más de la sangre derramada fue la de sus guardias. Estaban apilados sobre los muebles en una variedad de posiciones incómodas. Gargantas cortadas. Ojos en blanco. Kurdrak maldijo mientras cruzaba la puerta tambaleándose, sacudiendo la cabeza con incredulidad. Él había sido traicionado. Todos estaban muertos. Toda su tripulación. Podía verlos desparramados por los pasillos y aplastados contra los mamparos. No, no todos. Faltaba una persona. Saloth. Escupió. Incluso antes de aterrizar en precipicio, él había sospechado que ella lo traicionaría. Pero él siguió el juego, actuando como un tonto, esperando la oportunidad de saber quién le estaba pagando. Mientras se tambaleaba en la oscuridad, maldiciéndose por no haber matado a Saloth cuando tuvo la oportunidad, Kurdrak vio una luz carmesí derramándose sobre la carnicería, sangrando en el interior, en su nave, viniendo de algún lugar más adelante. El dolor todavía palpitaba en su costado por el objeto en su cuello, pero Kurdrak logró tambalearse. Hasta que vio la fuente de la luz, la rampa de aterrizaje estaba abajo. La luz era el brillo de sangre de precipicio, inundando los pasillos revueltos y entrando en su lanzadera. Tomó una pistola de metralla de un estante de armas y salió al calor húmedo y pegajoso. Las multitudes se agolpaban en el mástil de amarre, y algunos de ellos miraron por encima cuando salió tambaleándose hacia el resplandor, haciendo una mueca por su estado. Nadie parecía dispuesto a acercarse a un drucaris salpicado de sangre. La mayoría de la gente se apresuró a través del bosque de pórticos y puntos de anclaje, en dirección a la sala de operaciones, conocida como Dromeplatz. Pero una figura permaneció inmóvil, mirándolo desde el otro lado de la multitud, con el rostro oculto en los pliegues de su capucha, su postura relajada que traició una diversión irónica. Saloth, siseó Kurdrak. Bajó dando tumbos por la rampa, levantando la pistola de astillas mientras se abría paso entre la multitud. Estás perdiendo tu toque, jadeó, aunque sabía que ella no lo escucharía por el estruendo. Lo que fuera que ella había puesto en su cuello no había sido suficiente para matarlo. Puede que no se haya ido por mucho tiempo, pero usaría cualquier tiempo que tuviera para hacerla apagar. La multitud se separó al ver su pistola levantada y algunas personas gritaron alarmadas, pero Saloth ya se había ido, corriendo a través del depósito de chatarra de superestructuras oxidadas. Cerniéndose sobre toda la escena estaba la magnífica reliquia que había atraído a todos estos cazadores de tesoros idiotas. Ninguno de ellos entendió lo que habían venido a saquear. La fortaleza de Piedra Negra. Incluso lograron reducir su magnificencia con la crudeza de su lenguaje. Miraron la obra maestra de un dios, y todo lo que vieron fue una fortaleza hecha de piedra negra. Casi se compadeció de ellos. Kurdrak arrastró su mirada de la fortaleza y corrió tras Saloth, esquivando tanques de combustible oxidados y turbinas rotas, tratando de obtener un tiro claro. Su cuerpo ágil saltó fácilmente a través de los montones de chatarra, deslizándose a través de las sombras con una indiferencia exasperante. Kurdrak soltó un disparo, pero falló, dañando el casco de una nave abandonada. Segundos después, Saloth ya había saltado sobre una tubería de ventilación y había desaparecido de la vista. Kurdrak arrastraba hilos de sangre mientras se abría paso entre los equipos de salvamiento y las tripulaciones de vuelo. Un hombre gritó cuando Kurdrak pasó corriendo junto a él, tratando de darle un puñetazo. Incluso herido y aturdido por el dolor, Kurdrak fue demasiado rápido para el mono pesado, y ni siquiera se molestó en reconocer al hombre mientras corría detrás de Saloth. Saltó sobre el tubo de ventilación y casi se cae por el otro lado. Fue una caída pura, cientos de pies hacia la pantalla vacía que rodeaba precipicio. Mientras se tambaleaba en el borde de la tubería, vio el calor resplandecer donde la atmósfera artificial chocaba contra el vacío del espacio. Si caía, se freiría, ardiendo en las corrientes, brindando un espectáculo breve e increíble para las multitudes en Dromeplatz, antes de caer a las estrellas. El dolor quemó su cuello nuevamente, dándole enfoque, y miró a su alrededor. Saloth se escabulló por las afueras de Dromeplatz, saltando a otro mástil de amarre y corriendo hacia el borde este de precipicio, el área conocida como Lagann. Corrió tras ella, esforzándose por sacar una cuenta mientras ella esquivaba el revoltijo de sombras y luces que arrojaba Dromeplatz. Estaba desesperado por tocarse el cuello, por explorar el objeto anidado junto a su yugular. Pero otra punzada de dolor podría enviarlo a la muerte, así que se resistió y siguió corriendo a través de los vapores carmesí. Saloth se detuvo en una encrucijada y se volvió hacia él. Levantó la pistola, pero ella se agachó debajo de un trozo de plastiacero destrozado y se echó a correr por otro pasillo. Cuando Kudrak dobló la esquina, la vio desaparecer en el antro para beber conocido como el timonel, empujando a través de puertas improvisadas y tambaleantes hacia la ruidosa oscuridad que se extendía más allá. Kudrak se detuvo murmurando otra maldición. El timonel era un laberinto de camarotes y salones, espoleados por una gran barra central. Estaría lleno de cientos de borrachos. Sacudió la cabeza y caminó hacia las puertas, impulsado por la rabia y el dolor. Se agachó al entrar, asaltado por los insectos que anidaban en las vigas del timonel. Se rompieron en su cara como trapos mojados, cosas grandes, carnosas, parecidas a las polillas, golpeando violentamente mientras él las apartaba. Se abrió paso entre la multitud, mirando furiosamente, desafiando a cualquiera que le hablara. El timonel estaba escasamente iluminado, por lo que se salvó del horror total y repugnante de sus ocupaciones. Pero vio lo suficiente como para distraerse del dolor en su cuello. Gordos, torpes, gritando, eructando y alardeando de sus planes, fantaseando con las riquezas que reclamarían una vez que asaltaran la fortaleza de Piedra Negra. Patanes. La mayoría de ellos estaban reunidos como suplicantes alrededor de un fragmento de la fortaleza que se había colocado en el centro de la habitación. Gordos sintió una oleada de nuevo odio cuando vio cómo habían derribado una gran pieza y la habían metido en un pequeño y feo puerto estelar. Incluso habían pegado trozos de papel en su superficie, oscureciendo su belleza con imágenes de sus propios rostros bulbosos y lascivos. Sacudió su cabeza, tratando de controlar su ira. Había evitado este lugar durante días, sabiendo cómo le resultaría difícil no empezar una pelea aquí. Luego vio a Saloth, embarcada brevemente por una columna de luz mientras se deslizaba entre la multitud. Se abrió paso a empujones entre los borrachos y vio que ella se dirigía a uno de los salones privados que bordeaban el bar principal. Se detuvo frente a una puerta y miró a su alrededor para ver si la habían seguido. Gordos se escondió, agachándose detrás de un humano particularmente monstruoso, hasta que abrió la puerta y salió del bar. Luego corrió a través de las sombras agarrando su pistola de astillas con fuerza mientras llegaba a la puerta. Presionó la oreja contra el plastiacero doblado, escuchando las voces del otro lado. Pero había demasiado ruido en el bar para que pudiera escuchar algo. Algunos de los lugareños lo miraban fijamente, incluso en precipicio. Debe haber hecho una vista inusual. Delgado como un espectro, vestido con una armadura de cabalita y con púas, escupiendo sangre de lo que sea que Saloth le había plantado en el cuello. Comprobó su pistola, abrió la puerta de una patada y entró en la habitación. ¡Zócar! jadeó, atónito al ver la cara sonriente de su hermano. Se suponía que el arconte de la cábala del corazón muerto estaba en Comarrag, pero aquí estaba, en una habitación trasera del timonel, flanqueado por docenas de ayudantes y guardias, convirtiendo el camarote en un claro de púas de ébano y armadura afilada. —Gracias por venir tan pronto —respondió Zócar, adoptando una expresión de fingida sinceridad. Kurdrak estaba demasiado aturdido para responder. Bajando su pistola en estado de shock, Saloth estaba de pie al lado de Zócar y le entregó algo al arconte. Parecía una piedra preciosa opaca y sin pulir, tan negra e impenetrable como la mismísima fortaleza de la piedra negra. —Ten paciencia, hermano —dijo Zócar, mientras presionaba la piedra en el peto de su armadura. Cuando encajó en su lugar, las placas se ondularon como líquido, tragándose la piedra, antes de volver a formar un todo. Kurdrak lo fulminó con la mirada, contando el número de guerreros en la habitación y preguntándose si podría matar a su hermano y salir antes de que lo mataran a tiros. Zócar negó con la cabeza. —Me doy cuenta de que soy la última persona que esperabas ver. —Pero un consejo, hermano mío. Pregúntame qué tienes en el cuello antes de hacer cualquier cosa. La furia de Kurdrak fue tan grande que casi apretó el gatillo de todos modos. —Si muero, sangre de mi sangre —dijo Zócar—, enfrentaremos nuestra recompensa juntos. Se golpeó la armadura del pecho, donde había absorbido la piedra preciosa que le había dado Saloth. Estamos unidos por algo más que sangre. El dedo de Kurdrak aún se cernía sobre el gatillo. —¿Qué has hecho? Zócar se encogió de hombros. —Te he dado otra oportunidad. Otra oportunidad de demostrar tu lealtad. —¿Lealtad? —se rió Kurdrak. —Tú no tienes idea de lo que significa la palabra lealtad. Zócar continuó sonriendo. —¿Y tú sí? Kurdrak frunció el ceño y luego se volvió hacia Saloth. —Te salvé la vida. Zócar te habría matado y me pagas así, volviendo al servicio del hombre que intentó asesinarte. Ella rió. —Yo nunca dejé su servicio. —¿Pensaste que no sabría que estabas tramando algo? —dijo Zócar. Levantó un trozo de piel, revelando las runas talladas en él. —Saloth me dijo lo que encontraste antes de que te fueras de Comarrag. Kurdrak maldijo al ver la piel. Así que esto era de lo que se trataba. Saloth debe haberlo robado después de matar a sus guardias. —Tú no tienes idea de lo que es esto, ¿verdad? —dijo. —Entonces dime, hermano, ¿qué has encontrado? —¿Qué era tan valioso que traicionarías a tu arconte? —Cruzarías la mitad de la galaxia y vendrías aquí, a este miserable lugar. —¿Qué es tan importante acerca de este mapa que decidiste mantenerlo en secreto de mí? Kurdrak no dijo nada. El arconte conservó su comportamiento relajado y sardónico. Sospechaba que jugarías a este juego aburrido. —¿Y este mapa no tiene sentido si no te tengo a la mano para descifrar sus feos garabatos? Así que hizo una pausa para lograr un efecto dramático, sonriendo alegremente. Saloth ha colocado una pequeña muestra de amor en tu cuello. Una carga de neurotoxina. Levantó una de sus manos y cerró su guantalete en un puño. El dolor atravesó a Kurdrak, golpeándolo con tanta violencia que se dobló, sin aliento. Irradiaba desde su cuello y brilló a través de su cuerpo, hirviendo en sus venas como ácido. Sokar sonrió, cerrando los ojos, como si saboreara un sabor agradable. Luego abrió el puño y dejó que el dolor cesara. Pero pasaron unos segundos antes de que Kurdrak pudiera ver claramente. La habitación de nuevo. La sonrisa de Sokar se desvaneció. —Prescindamos de las tediosas negociaciones. —Haz lo que digo, o inundaré tu corazón con más dolor del que puedes soportar. Agitó el trozo de piel. —¿A qué conduce esto? —Saloth me ha contado un poco, pero quiero detalles, hermano. Kurdrak lo miró fijamente. Sokar apretó el puño, más fuerte esta vez, y Kurdrak aulló cuando golpeó el suelo. Su cabeza golpeó contra las planchas de la cubierta. Sokar lo torturó durante casi un minuto esta vez, sonriendo amablemente mientras Kurdrak se retorcía y farfullaba a sus pies. Cuando Sokar finalmente soltó su agarre, Kurdrak tuvo que quedarse quieto por un rato, jadeando hasta que su visión se aclaró y su corazón se estabilizó. —Hermano —dijo Sokar—, aprende a compartir. Somos familia. Sírveme bien y es posible que no te mate. —¿Qué pasa si te mato? Respondió Kurdrak. Sokar se mostró comprensivo. Imprudente. El inductor de dolor funciona con el flujo y reflujo de mi corazón. Tocó el puño donde la armadura de su pecho había absorbido la piedra preciosa. Si la gloriosa trayectoria de mi vida se interrumpe, la carga se autodestruirá y derramará todas esas deliciosas neurotoxinas de una sola vez. Me temo que no experimentaría mucho dolor. La dosis sería demasiado poderosa. Estarías muerto antes de que tuvieras la oportunidad de agradecerme. Liberado en la caricia amorosa de aquella que tiene sed. Kurdrak finalmente bajó la pistola. Al menos por el momento estaba atrapado. No tenía dudas de que la amenaza de su hermano era sincera. Él la sintió. Estos patanes lo llaman la fortaleza de la piedra negra. Dijo. Pero tú y yo sabemos lo que realmente es. Un trozo de prehistoria. Una reliquia de antes de la caída. Forjada por el mismísimo gran armero. Talismán de Baul. Un fragmento de su divinidad. Todavía colgado en las estrellas. Todavía tangible y real. Zócar asintió con entusiasmo. Finalmente luciendo serio. Y cae del mapa. Kurdrak dudó. Haciendo una mueca antes de continuar. El poder de la piedra negra es diferente a cualquier otra cosa en la galaxia. Porque no es de la galaxia. Está alimentado por el poder de Baul. El poder de un dios. Puso un fragmento de su alma en todo lo que hizo. Y la pieza que dejó en la fortaleza todavía está ahí. Basta y omnipotente. Un poderoso eco de su espíritu. Señaló el trozo de piel con la cabeza. Este mapa conduce a un punto de conjunción sagrada. Un punto de apoyo sagrado. Llamado el yunque de sangre. En lo profundo del corazón de la fortaleza. Un lugar donde un suplicante. Si su corazón es lo suficientemente audaz. Podrá unir su esencia a la de Baul. Kurdrak trató de mantener la voz firme. Pero fracasó. Y una vez unido a Baul. Ese suplicante se liberaría del espectro de la muerte. Su alma estaría endurecida por el paso del tiempo. Preservada por la llama del gran herrero. Ya tenemos otras formas de prolongar nuestras vidas. Dijo Sokar. Inclinándose hacia adelante en su silla. Con sus ojos brillantes. Esta es verdadera inmortalidad. Dijo Kurdrak. Liberados de las garras de aquella que nos mira desde el otro lado de la muerte. Sokar lo miró por un momento con una expresión de éxtasis en su rostro. Luego sacudió la cabeza y se recostó. Ah, sí que Saloth tenía razón. Kurdrak asintió. Después de un rato Sokar volvió a sonreír. Tienes razón, hermanito. Aquí nadie tiene idea de lo que está enterrado en la fortaleza. Pero nosotros sí. Señaló con la cabeza el implante en el cuello de Kurdrak. Y tú me vas a guiar a eso. Las paredes de Blackstone se alzaban altas, frías y brutales. Talladas en una geometría imposible sobre el yunque de un dios muerto. Hacía mucho tiempo. Kurdrak hizo una pausa, admirando la grandeza despiadada. Planos monótonos y vértices altísimos. Todos hechos de un mineral negro tan uniforme que parecía absorber la luz de las estrellas. Convirtiendo el fuerte estelar en una herida abisal. Hirviente. Silenciosa y ominosa entre sus asistentes más llamativos. No pudo estudiar su magnificencia por mucho tiempo. Su mente ya estaba llena de las voces de la fortaleza. Gritos silenciosos e incoherentes que irradiaban de cada abismo. Y resonaban en su cráneo. Gritando un idioma sin palabras, ordenándole que retrocediera. Miró el girón de piel en su mano. Tan pálido que parecía luminoso en la oscuridad. Las runas rodaban y se movían como si la tinta todavía estuviera húmeda. Creando formas tan desconcertantes como la nave estelar que describían. El humano que originalmente habitaba la piel estaba demasiado trastornado para explicar su propia naturaleza. Kurdrak había empleado todas las técnicas a su disposición. Provocando gritos y aullidos de piedad. Pero nada parecido a una respuesta lógica. El hombre había sido hechicero. Eso estaba claro. Y su arte había grabado secretos en su piel. La mayor parte era indescifrable. Pero después de meses de ardua y secreta investigación. Kurdrak había encontrado un significado grabado en un remanente sangrante. Lo conservó. Trazando sus propias runas sobre la parte superior. Transcribiendo descripciones de rutas y fórmulas que solo referían al espíritu de un antiguo ser divino. Fue solo años después cuando llegó a Comarrag. La noticia de una fortaleza de piedra negra recién descubierta. Que Kurdrak entendió. Su mapa conducía a un fantasma. El fantasma de un dios. Habían atracado su lanzadera en apertura estigia. El punto de ataque más cercano a precipicio. Ya había algunos barcos encorvados en la penumbra. Pero estaban tan oscuros y sin vida como la propia fortaleza. Sokar estaba a su lado. Y estaban flanqueados por Salo de un grupo de guerreros cabalitas. Sus rifles de astillas brillando en las luces de aterrizaje del transbordador. Mientras Kurdrak se dirigía hacia la pared de la cámara. Miró el trozo de piel. Comprobando las runas y los patrones serpenteantes. Llegó al costado de la cámara y alzó la vista hacia su desorden facetado de hexágonos y rombos. Algunos de los aviones contenían aberturas. Las entradas a las cámaras de transporte que estaban veteadas a través de la fortaleza de la Piedra Negra. Aquí. Dijo. Señalando a los demás a través de una entrada y corriendo hacia los paneles de runas que se alineaban en una de las paredes. Mientras los demás corrían tras él, Kurdrak vio movimiento en la vasta oscuridad. Algo estaba dando vueltas, acercándose a ellos. Sokar también lo había visto. Señaló con la cabeza los paneles de runas. Rápido, hermano. Kurdrak pasó los dedos por las runas y la cámara cobró vida. Tenía unos 20 pies de ancho y el doble de largo. Y parecía un trozo de vidrio volcánico. Todo fragmentos y astillas. A Kurdrak le recordó a las agujas que coronaban Comarrag. Pero su belleza era de un tipo más extraño. Donde la arquitectura drucari era esbelta, cruel y deliberada, esta era desconcertantemente compleja. Innumerables ángulos e intersecciones formaban un diseño imposible de comprender. El tablero rúnico cerró la puerta con un cristal tallado. Y luego la oscuridad se volvió absoluta. Salod y los guardias activaron lúmenes en sus armas, esparciendo luz sobre las paredes facetadas y creando una confusión de reflejos. El rostro de Kurdrak le devolvió la mirada desde cientos de espejos. Todos revelando la naturaleza espantosa de su implante en el cuello. La mayor parte estaba hundida debajo de su piel. Pero lo poco que podía ver parecía una vaina negra con púas. La cámara vibró suavemente durante unos 10 minutos. Luego se quedó en silencio y el ruido se desvaneció. Kurdrak tocó otra runa y la puerta se abrió, bañándolos en una luz plateada. Un frío que cortaba el aliento inundó la cámara, bloqueando el rostro de Kurdrak en una mueca mientras agitaba su pistola hacia los guerreros cabalitas, ordenándoles que avanzaran delante de él. Cuando los guerreros no mostraron signos de ser atacados, Kurdrak, Salod y Sokar lo siguieron. Emergieron en lo que parecía un gabinete de joyas enormes. Cientos de prismas transparentes e irregulares yacían a su alrededor. Algunos tan pequeños como un hombre, otros del tamaño de barcos vacíos, edificios vastos y torcidos y de lados verticales esparcidos sin lógica aparente. Todos ellos eran escarchados y brillantes. Y el aliento de Kurdrak ondeaba alrededor de su cabeza en nubes entelleantes. Había una luz tenue y fría que se filtraba desde algún lugar por encima de su cabeza. Y después de una pausa momentánea, Kurdrak asintió y caminó entre los cristales. Se precipitaron a través de docenas de cámaras que parecían todas iguales. Luego la arquitectura comenzó a cambiar, abriéndose en amplios escalones que giraban en espiral alrededor de pozos oscuros como la tinta. Kurdrak y los demás se detuvieron para mirar fijamente a uno de ellos, pero la oscuridad era impenetrable. Los agujeros parecían círculos negros pintados en el suelo. Solo las corrientes de aire cálidas y subterráneas que se derramaban de ellos insinuaban la caída sin fondo debajo. Kurdrak rodeó los agujeros con cuidado, ralentizando el paso mientras luchaba por distinguirlos en la oscuridad. Los disparos silbaron en la distancia, reverberando a través de las imponentes paredes, seguidos por un aullido. Docenas de criaturas gritando de dolor o hambre. Kurdrak se detuvo, escuchando los sonidos de la batalla y los demás se reunieron a su alrededor, preparando sus armas en las sombras. ¿Qué tan lejos? exigió Sokar, sus ojos brillando a la luz de su armadura de cuello. Kurdrak no registró su pregunta. Todavía escuchando el aullido, se acercaba, pero la extraña acústica de la fortaleza hacía difícil estar seguro de la dirección. El dolor se atascó en su cuello y se extendió por su pecho, haciéndolo caer de rodillas. Cuando cesó, miró hacia arriba para ver a Sokar, con el puño cerrado, sonriéndole. ¿Qué distancia, hermanito? repitió el arconte. Kurdrak volvió a mirar el trozo de piel, observando las runas. No muy lejos, murmuró, luchando por poder hablar. Tendremos que tener cuidado de no perdernos la entrada. Está muy bien escondido. Hubo más disparos y aullidos. Sokar levantó la mano en una alegre amenaza. Kurdrak siguió cojeando en la penumbra, mirando las paredes. La superficie era una colisión de formas asimétricas, todas talladas en el mismo mineral negro y opaco. Pasó los dedos sobre ellos mientras se apresuraba, dejando que el frío irradiara hasta sus huesos, escuchando una voz que pudiera resonar por encima del coro en su cráneo. No había nada. Pasó por otro de los pozos y escaló un abanico de amplias terrazas, dirigiéndose hacia los niveles más altos, mirando el mapa a medida que avanzaba. Los escalones ascendían por la pared y terminaban en otra abertura torcida y angular. La entrada tenía 12 metros de altura y tenía la forma de dos diamantes apilados a los lados. Kurdrak se precipitó al siguiente salón sin pausa y se encontró bañado en luz. El salón era aún más grande que el anterior y estaba construido de manera similar. Espirales de anchos escalones como si fueran terrazas que se abrían en abanico en todas direcciones. Algunos formando escaleras lógicas, otros girando sobre sí mismos con tanta torpeza que sería imposible moverse. Tal como en la habitación anterior, el techo era tan alto que se perdía en las sombras, más allá de un vago atisbo de vértices. Sin embargo, había algunas diferencias. Todo un lado de la cámara estaba construido con cristal transparente, una gran ventana facetada que miraba hacia las estrellas. Precipicio era visible al otro lado, feo y enredado, rodeado por su manto de chatarra brillante, el ojo inyectado en sangre en su centro. La dromeplatz ardía con tanta furia que su luz se derramaba a través de la ventana, como una puesta de sol, iluminando toda la cámara y revelando la segunda cosa que la diferenciaba de las habitaciones anteriores. En el centro del salón, donde las terrazas descendían en espiral hacia un pozo rectangular, había un vehículo. Una especie de vehículo terrestre con orugas anchas y pesadas y una cuña de plastiacero oxidado montada en la parte delantera. Alguna vez debió haber sido una pieza de equipo de construcción, pero alguien le había atado cañones láser a los costados y lo había revestido con una armadura. El armamento claramente no había ayudado. El camión yacía de lado. Las llamas ondulaban sobre su chasis. Kurdrak y los demás se quedaron inmóviles, apuntando sus armas a los restos. Había cuerpos que se alejaban de él. Humanos. Simplones con cara de grasa como los del timonel. No había duda de que estaban muertos. Lo que sea que los mató había hecho un trabajo minucioso al desgarrarlos en pedazos, antes de comerse la mayor parte de sus entrañas. Los cadáveres eran poco más que cabezas y esqueletos resbaladizos. Los costados del vehículo terrestre brillaban con sangre y en algunos lugares, los costados habían sido arrancados, devastados por garras lo suficientemente poderosas como para rasgar el blindaje. Los aullidos resonaron por toda la cámara, seguidos de más disparos. Kurdrak supuso que solo estaba en la habitación contigua. Sokar lo miraba fijamente, pero antes de que pudiera desencadenar otro estallido de agonía, Kurdrak agitó al resto del equipo al otro lado del pasillo, alejándose del camión accidentado hacia un grupo de aberturas en el piso al otro lado de la habitación. Casi los habían alcanzado cuando unas formas irrumpieron en la habitación desde otra puerta. Tres hombres treparon por el suelo torcido, luchando por volver corriendo hacia el vehículo terrestre volcado. Estaban disparando por encima de sus hombros mientras corrían, llenando el aire con fuego láser, tratando de detener lo que fuera de lo que huían. Kurdrak y el resto de su grupo observaron en silencio, inmóviles. Uno de los hombres aulló cuando vio al Drukhari. Estaba vestido con una voluminosa chaqueta acolchada, y su rostro estaba oculto detrás de una máscara de oxígeno. Pero su pánico era claro en el grasnido entrecortado de su voz. —¡Ayuda! —gritó, cambiando de dirección y corriendo hacia ellos. Sokar suspiró. Levantó su pistola y le disparó en la cabeza, enviándolo de espaldas a los demás y llenando el aire de sangre. —No tenemos tiempo para esto —murmuró, mirando a Kurdrak. —¿Ahora adónde? Kurdrak asintió hacia una de las aberturas sin luz en el suelo. Pero antes de que pudieran moverse, los otros hombres abrieron fuego. Kurdrak se agachó y devolvió el fuego, golpeando a un hombre en el pecho y enviándolo deslizándose por el suelo oscuro y vidrioso. El último gritó cuando llegó al vehículo terrestre y vio los cadáveres masacrados. —¡Déjame acelerar las cosas! —dijo Saloth, sacando una cemitarra dentada de su cinturón. La hoja estaba aceitosa con toxinas, y ella sonrió mientras bajaba las laderas hacia él. —¡Espera! —espetó Kurdrak. Mientras más figuras inundaban el pasillo, entrando por la misma puerta por la que habían entrado los hombres, Saloth hizo una pausa. Bajó su espada en estado de shock cuando los recién llegados corrieron hacia ella. Eran vagamente humanoides, pero claramente no humanos. Eran animales enormes y corpulentos, dos veces más grandes que un hombre y encorvados como simios, con poderosos brazos que les llegaban hasta los pies. Kurdrak nunca había visto uno igual antes. Le recordaban a insectos enormes con un caparazón grueso como el de un escarabajo y enormes mandíbulas aserradas. A pesar de su postura incómoda y encorvada, atravesaron rápidamente la habitación, corriendo hacia Saloth con un coro de aullidos chirriantes. Se recuperó de la conmoción y disparó, pero sus astillas resonaron inútilmente contra los gruesos caparazones de los monstruos. Los guerreros cabalitas de Sócar dispararon más astillas contra las criaturas en estampida, nuevamente sin ningún efecto. Sócar parecía vagamente interesado cuando las criaturas se estrellaron contra Saloth, envolviéndola en una explosión de sangre y huesos, desgarrándola en un frenesí de alimentación enloquecido. ¡Deténganlos! Dijo, mirando a sus guardias y saludando lánguidamente la matanza. Los guerreros cabalitas se precipitaron cuesta abajo, disparando mientras avanzaban y desenvainando espadas tóxicas. Si temían a la muerte, no mostraban señales de miedo. ¡Se acabó el tiempo! Dijo Sócar, volviéndose hacia Kurdrack, sonando más irritado que alarmado. Kurdrack asintió, revisó su mapa por última vez y corrió hacia una de las aperturas circulares en el suelo. Desde la mayoría de los ángulos parecía una caída sin fondo, como todas las demás, pero cuando colocó el pie exactamente donde sugerían las runas, se reveló su secreto. Una estrecha escalera que descendía en espiral hacia la oscuridad. Cuando la bota blindada de Kurdrack resonó en el escalón, Sócar sonrió, encantado. Empujó a su hermano a un lado y bajó corriendo las escaleras. Kurdrack echó un último vistazo a la lucha del vehículo terrestre. La mayoría de los cabalitas ya estaban muertos, destrozados por los monstruos en segundos. Su brutalidad era impresionante. Sócar ya estaba desapareciendo en la oscuridad, así que dejó a las criaturas con su festín y se apresuró tras su hermano. La luz de precipicio solo alcanzaba a los primeros escalones y rápidamente se sumergieron en la oscuridad. La única iluminación era el débil resplandor que se filtraba entre las placas espinosas de su armadura. ¡Espera! Kurdrack exisió, agarrando a Sócar por el hombro. ¡Hay docenas de escaleras! Disparó el lumen de su pistola de astillas y la apuñaló a través de la oscuridad, revelando una desconcertante malla de escaleras entrelazadas. Estaban entretejidas como las fibras de una tela, retorciéndose e influyendo entre sí, creando cientos de intersecciones. Sócar se detuvo. ¿Por dónde? Kurdrack volvió a estudiar el mapa, miró a su alrededor y señaló con la cabeza una de las escaleras. ¡Allá! Ignora todas las divisiones, solo mantente en esa escalera. La temperatura bajó a medida que descendían y los escalones rápidamente se volvieron traicioneros, tan cubiertos de hielo que tuvieron que reducir la velocidad a un paso lento a medida que se adentraban cada vez más en la fortaleza. Kurdrack perdió la noción del tiempo mientras la escalera se adentraba interminablemente en la oscuridad. El aire se volvió denso y pesado, y le resultó difícil moverse. Se sentía como badear un líquido aceitoso. Sócar le preguntó algo, mirándolo con el seño fruncido, pero las palabras estaban demasiado apagadas para tener sentido. Era como si Sócar le estuviera hablando a través de una pared. Sócar pareció aún más irritado y repitió la pregunta, pero el sonido fue aún más amortiguado. Kurdrack negó con la cabeza y le hizo señas a su hermano para que continuara, encendiendo su luz por los escalones. Sócar vaciló, obviamente considerando si volver a activar el implante, pero luego dijo algo más incoherente y continuó escaleras abajo. Kurdrack comenzó a preguntarse si el mapa podría ser una mentira. Había pasado meses investigando la ruta que cortó del cadáver del hechicero, pero ¿podría haber cometido un error? ¿Será todo esto un truco? Estaba a punto de detenerse para volver a examinar el trozo de piel cuando Sócar lo miró con los ojos muy abiertos por la emoción. Kurdrack miró más allá de él y vio la razón. Había un débil resplandor que venía de algún lugar debajo de ellos. Destellos de esmeralda y zafiro. Docenas de colores. De hecho, todos parpadeando por los escalones hacia ellos. Los hermanos lucharon por el aire plomiso, moviéndose tan rápido como pudieron, pero aún así les tomó lo que parecía una eternidad, antes de que vieran el pie de la escalera. Cuando llegaron a los últimos escalones, el aire se aclaró de repente y se tambalearon hacia adelante. Se ha ido, dijo Sócar mirando a Kurdrack. La atmósfera opresiva. Kurdrack asintió. La voz de Sócar era clara y natural, aunque el frío era más extremo que nunca. Estaban rodeados por nubes de su propio aliento cuando dejaron los últimos pasos y vieron lo que había en el fondo. La habitación no se parecía a ninguna por la que habían pasado hasta ahora, donde el resto de la fortaleza estaba formado por ángulos duros y planos sombríos e incoloros. Esto parecía una gruta natural, piedra irregular y toscamente labrada que se elevaba sobre sus cabezas en forma de cúpula, reflejando millones de ondas de una cortina de caída. Agua en su centro. Una cascada subterránea, llenando la cueva con niebla helada y un rugido atronador. Los hermanos se quedaron mirando. El agua resplandecía de color turquesa y amatista, carmesí y dorado, brillando sobre el líquido como una tormenta magnética. Se acercaron, demasiado asombrados para hablar. Había formas rodando en el líquido, rostros que les devolvían la mirada, sus miradas llenas de sabiduría. ¿Es esto? Exigió Sócar, acercándose más y mirando a Kurdrack. Debe ser. Este es el yunque de sangre. Después de todos estos años, apenas podía creer que lo había alcanzado. Apenas creía que fuera real. ¿Qué debo hacer? Gritó Sócar. ¿Cómo puedo unir mi alma con Baul? ¿Cómo accedo a su poder? ¿Estás seguro de que estás listo para esto? Preguntó Kurdrack. El dolor explotó a través de él, más violento que nunca. Fue breve, pero cuando abrió los ojos estaba tirado en el suelo. La sangre brotaba de sus oídos y burbujeaba por su garganta. Dime qué hacer. Preguntó Sócar. Los ojos de Kurdrack estaban llenos de sangre y sus extremidades tambaleaban violentamente. Pero logró una respuesta ahogada. Entra en el líquido. Sus espíritus se unirán. Sócar entró en la pared de color. Kurdrack se incorporó y se limpió la sangre de los ojos. Observando cómo Sócar giraba en el líquido. Su rostro era una visión de éxtasis mientras resplandecía a través del torrente plateado. Sócar trató de hablar. De gritar de placer. Pero el líquido ya le había llenado la boca. Recubriendo sus facciones como una segunda piel. Y no salió ningún sonido. La sonrisa de Sócar vaciló. Trató de retroceder hacia Kurdrack. Pero no pudo moverse. Atrapado como un insecto en ámbar. O un feto en un saco gestacional. Sus ojos ardían mientras miraba a Kurdrack. Pero su rostro permaneció congelado, aún con la misma sonrisa vacilante. Trató de cerrar el puño, de inundar a Kurdrack de dolor. Pero sus dedos estaban congelados en su lugar. Kurdrack se puso de pie lentamente, todavía temblando. Limpiándose más sangre de la cara. Me enteré de la verdad, incluso antes de aterrizar en precipicio. Dijo con la voz ronca. Pero después de arriesgarme tanto para atravesar esa nube de escombros, pensé que podía aterrizar de todos modos. El horror amaneció en la mirada fija de su hermano. Fue un simple error. Explicó Kurdrack. Mirando el trozo de piel. Una falta de rigor académico. Probablemente, dirías tú. Casi traduje las runas correctamente. Saludó al torrente infundido con el arco iris. Este es el yunque de sangre. Tu espíritu se ha unido al fantasma de Baul. Pero el poder va por el otro lado. Ya lo ves. El yunque de sangre no comparte el poder del talismán de Baul. Lo alimenta. Se acercó, fascinado. Sus ojos casi tocando la superficie de líquido. A solo una fracción de pulgada de la cara de Zócar. Perdona el engaño, hermano. Pero sabía que nunca me dejarías ir. Y dejaste muy claro lo que pasaría si te mataba. Así que esta era mi única opción. Sin embargo, no te he engañado del todo. Has logrado una especie de inmortalidad. El yunque de sangre preservará tu carne mientras dure la fortaleza, que hasta ahora han sido milenios. Regresó cojeando hasta el pie de las escaleras, dándole a su hermano una última sonrisa comprensiva. Ya así preservará tu mente. Ese es otro asunto.